El fútbol de menores merece atención, merece el apoyo, merece la cobertura, merece que todos estemos atentos y preocupados, como lo han mostrado ustedes siempre. Ahora, yo creo que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Hay mucho por hacer en cuanto al trabajo de las instituciones, de la estructura, de la infraestructura, de política, en cuanto a metodología, en cuanto a la parte técnica. Hemos decidido por una medida, por un torneo que abarca estas ciudades, ¿no? O sea, la Federación Puebla de Fútbol, hoy por hoy, no tiene la capacidad económica de solventar un torneo de reservas. No solamente la Federación, ¿no? De repente los clubes también. Ahora, ¿qué equipos van a jugar? O sea, ¿qué equipos han confirmado? Eso iba a preguntar, o sea, ya, torneo sub-18, ok. En la Copa Federación anterior, ¿no? Había academias, había equipos también de primera que entraban, pero había que realizar un pago. Este sub-18, ¿tiene que tener un pago por parte de los clubes? ¿Qué es lo que va a aportar la Federación Peruana de Fútbol? ¿Desde lo económico? ¿O para qué? En todo caso, y cuéntanos un poco ya todas las aristas, ¿no? De lo que significa el desarrollo de ese torneo sub-18. Un poquito voy a combinar ahí las dos preguntas con la de Diego, ¿no? ¿Quiénes van a participar? Como es en Lima, estamos priorizando los equipos de Lima. Creo que en teoría serían los participantes de Copa de Oro. Ahora, dentro de este universo de Copa de Oro, la mayoría ha dicho que sí, que quiere participar y que obviamente está en la capacidad también de participar, porque ya participas, pero esto trae consigo una serie de obligaciones, responsabilidades, de cumplir con protocolos y no todos lo pueden hacer, ¿no? Pero dentro de esta comunicación, entonces en esta semana se deberían estar enviando las invitaciones y las generalidades, todos están dispuestos y además, o sea, no queríamos dejar de lado a los equipos profesionales de provincia que también mostraron algún interés, ¿no? Caso Melgar, Vallejo, Huancayo, también ellos, ¿no? En la comunicación que tuvimos, nosotros participamos, ¿no? Nosotros queremos ser parte. Y bacán, porque son equipos que también vienen haciendo un buen trabajo en menores y que es importante involucrarlos. ¿Pero pueden? Digamos, desde lo económico, ¿pueden? Bueno, ahí entro a tu pregunta, ¿no? Dentro del desarrollo y el diseño del torneo, la federación también está haciendo un esfuerzo, ¿no? Normalmente en una copa de oro de la federación hay que pagar una institución, hay que pagar unas cuotas, hay que asumir postos de ambulancia, por ejemplo, cosas que no se van a cobrar este año y que la federación va a asumir los postos, ¿no? De arbitraje, de ambulancia. ¿Pruebas? Pruebas, pero de los árbitros, de los comisarios, de la Junta de Seguridad. Eso vamos a asumir y es un posto alto. Y después, o sea, los clubes tendrán que hacerse responsables, pues, ¿no? De seguir los protocolos que el IPD nos está existiendo. Ernesto, ¿estás trabajando con Juan Carlos Oblitas? Recuerdo que al inicio no había un vínculo laboral en ese sentido, ¿no? Pero te pregunto si en el proceso o en el camino hubo un acercamiento para trabajar más cerca. Yo siempre se lo dije desde el principio al profe, ¿no? Más allá de lo que pueda decir un organigrama o un contrato, a mí me interesaba involucrarlo, ¿no? Y dentro de... siempre, siempre me ha recibido muy bien el profe en este trabajo. Siempre he tratado de consultarlo. Ha habido muchas decisiones complejas, difíciles, que él me ha ayudado. Hay algunas que coincidimos, hay otras que no. Pero yo trato siempre de saber su opinión, ¿no? De conocer su opinión respecto a diferentes cosas. Y yo por lo menos, desde mi lado, yo siento que estamos bien, ¿no? Y estoy agradecido, ¿no? Contento porque siempre ha estado abierto a recibirme. Te quiero pedir la mayor sinceridad posible, ¿no? Porque la pregunta que te voy a hacer no es con un fin crítico, sino con un fin de reconocer dónde estamos, cuál es nuestra disposición al trabajo de menores, y en base a eso, saber tal vez qué se puede hacer para darle más fuerza, más importancia y más crecimiento a los menores. Si tuvieses que calificar del 1 al 10, en la comprensión que se tiene en la dirigencia del fútbol en general con respecto a la importancia de los menores, ¿cómo estamos como país en ese sentido? ¿Cómo estamos como mundo fútbol? ¿No? En la conciencia de lo que implican los menores para el crecimiento de este deporte. Buena pregunta. En principio yo creo que su disposición tiene que ser siempre buena, más allá de las personas o caras que estén al frente. El fútbol de menores merece atención, merece el apoyo, merece la cobertura, merece que todos estemos atentos y preocupados, como lo han mostrado ustedes siempre. Ahora, yo creo que hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer en cuanto al trabajo de las instituciones, de la estructura, de la infraestructura, de políticas, en cuanto a metodología, en cuanto a la parte técnica. Hay muchas cosas que por la pandemia nos ha dado tiempo para construir, pero que también nos ha quitado tiempo para poder compartir y poder desarrollar dentro del trabajo de formación, de formadores, en cuanto a la estrategia que teníamos de competencia a nivel regional, nacional, en cuanto a los criterios para captar, donde el comando técnico de la selección mayor nos ha ayudado mucho. Pero también creo que hay muchas cosas que están haciendo bien también, ¿no? Yo creo que estos buenos resultados de la selección adulta también merecen un reconocimiento. El profesor Ricardo siempre dice que el futbolista peruano es muy noble. Es muy noble porque, a pesar de las dificultades, entrega lo mejor. Y también hay técnicos de menores que también hacen esa labor muy noble. Estos chicos que nos han representado en las Copas Américas, en Mundial, no salieron de las armas, ¿no? Fueron trabajo de un captador, de trabajo de un formador. Pero yo creo que, no te voy a negar, ¿no? Que todavía hay mucho que hacer dentro de las estructuras de los clubes profesionales. Listo. De acuerdo. Definitivamente, Ernesto. Una última sobre el Sub-18. Más o menos, ¿cuántos equipos planean o ves que van a participar? Las academias también van a poder participar, si así lo pudieran hacer posible. Porque digamos que las academias, si hay apertura para una academia, se le va a ser muy complicado costear, por ejemplo, las pruebas, ¿no? ¿Son cuántos jugadores? Serían 25 a 100 soles una prueba, son 2.500 soles. A 50 soles una prueba rápida, son 1.250, entonces, cada fin de semana. Entonces, veo cada vez más que frente a esta posibilidad del Sub-18, se reduce la posibilidad de equipos en este torneo. No sé cuántos equipos de provincia tengan la capacidad económica para atraer a 25 personas, más utileros, más entrenadores. Entonces, por eso te pregunto, ¿cuántos equipos más o menos van a tener en este torneo Sub-18? Mira, dentro de este primer sondeo, por lo menos tenemos 14 aprobados. Pero tenemos un margen de hasta 16 equipos, ¿no? Donde queremos ver, a ver, si hay algún club de provincia más, ¿no? Si hay algún club de Copa de Plata que también esté dispuesto. Como te digo, dentro de esta comunicación con los clubes, se les explica claramente, ¿no? Porque lo primero que te preguntan es, ¿y qué va a dar la federación? Bueno, nosotros vamos a cubrir con esto, vamos a trabajar en esto, nos vamos a ocupar de esto, pero necesitamos que ustedes se ocupen de los protocolos. Y el protocolo dice un examen antígena a la semana, una molecular al inicio de sus entrenamientos, si es que ya tuvo antecedentes de COVID, tiene que pasar por los examen. O sea, todo eso se les ha explicado claramente. Y, bueno, en su mayoría están de acuerdo y están dispuestos a asumir, ¿no? Ojalá todo, como vuelvo a repetir, ojalá todo salga bien y que sea el inicio, ¿no? Para todo lo demás. Yo sé que no es suficiente, ¿no? Todos quisiéramos más categorías, todos quisiéramos, ¿no? Yo siento el reclamo de las reacciones también. Pero es lo que el gobierno hoy nos da y creo que es una luz de esperanza para todo lo que viene. Pero hay que pelear, ¿no? Hay que pelear por eso. Creo que estás en una posición en la que puedes pelear, puedes pelear y puedes pelear bien, como peleabas cuando era jugador, cuando defendías como cuando eras jugador de Alianza, ¿no? O jugador de Deportivo Municipal. Yo creo que tú estás en un lugar... No, es que no digas así porque ese mal se lleva también a la oficina. Entonces, tú tienes que pelear más por el fútbol de menores. O sea, no hay que esperar que el técnico de la selección mayor salga y diga algo para ponernos las pilas un poco con lo que tiene que ver con la reactivación del fútbol de menores. No, porque si lo dice Gareca, lo dice por algo, porque tiene información, porque sabe cosas dentro de lo que pasa dentro de la Federación Peruana de Fútbol, porque ve el trabajo, porque ven cómo están pasando. Entonces, yo, con todo el respeto del mundo, te digo, tú estás en un lugar en el que puedes pelear, Ernesto. Y hay que pelear, no solamente porque se reactive a los menores, hay que pelear por presupuesto, hay que pelear siempre. O sea, tenemos una federación desde Burga que nunca planeó el desarrollo del fútbol de menores. Nunca. Nunca hubo un plan estratégico para llegar a menores. Salvo el anterior, que fue muy costoso, pero que, digamos, tenía algunas aristas importantes, buenas. ¿No? Que puede tener cosas buenas y malas. Pero, digamos, que nunca se peleó. El desarrollo del fútbol peruano nunca estuvo. Entonces, yo, con toda sinceridad, te digo, yo creo que tú puedes pelear y puedes hacer mucho más. Hay que estar en ese camino. Pelemos, peleemos juntos, ¿no? Este, te invito, ¿no? Este, dicen que el fútbol es como la vida y viceversa. Y si crees que fue un jugador peleador, también lo se dé en la oficina. Eso tenlo por seguro. Y si no, bueno, nos tendremos que resignar. Pero yo te puedo decir, ¿no? Este, que puede haber esa percepción, ¿no? Y de repente uno es responsable de eso también. Pero estamos muy pendientes. Estamos preocupados y ocupados, ¿no? Hay un equipo muy grande en la federación que nos ha ayudado en esto. Que peleamos por el desarrollo. Hay que rodearse bien, Ernesto. Ernesto, hay que rodearse bien. Tú lo sabes. Hay que rodearse bien. Yo lo sé. Hay una comisión de menores. Tú sabes, hay una comisión de menores. No vas a hablar de esto ni nada. No te voy a llevar a ese tema. Pero tú sabes que hay gente que puede y sabe trabajar por el fútbol de menores. Hay gente que no pisó una cancha nunca en su vida. ¿No? Y no sabe nada de gestión de menores. Entonces, hay que rodearse bien. Hay que pelear. Solo eso. Y para complementar lo que dice Horacio y cerrar de mi parte, por lo menos, Ernesto, agradeciéndote la nota. O sea, tú dices peleamos juntos y acá estamos involucrados. Hoy todavía no hablamos del partido de Alianza el fin de semana y estamos hablando contigo. Y en las últimas semanas le hemos dado el espacio al fútbol de menores porque consideramos que es importante que los chicos vuelvan a jugar. Porque después, dentro de tres, cuatro años, vamos a ver cómo en la selección no hay recambio, cómo a una sub-20 le va mal, a una sub-17 le va mal. Y nadie se va a acordar que en la pandemia los más sacrificados fueron los chicos. El fútbol profesional se reactivó hace exactamente un año. Y estamos un año después y no ha vuelto el fútbol de menores. Entonces, acá tienes una ventana para cuando quieras. En algunas cosas nos pondremos de acuerdo, en otras no. En otras podríamos hasta discrepar o discutir, pero la ventana está abierta porque sí consideramos que es fundamental que los chicos jueguen y vuelvan a jugar. Porque es la única manera de que esto siga funcionando. Si no, nos van a sacar mucha ventaja en otros países. Así es. Mira, tengan confianza, ¿no? Confianza, confianza. De repente no en mí, ¿no? Porque de repente no conocen mucho de lo que podía haber hecho fuera de lo que hice como futbolista, sino en el trabajo en la gestión de menores, ¿no? Pero tengan confianza de que hay un equipo de trabajo que conoce el fútbol de menores. Y yo siempre digo, ¿no? Que lo mejor que tengo es que tengo buenos amigos y tengo un gran equipo de trabajo con el cual comenzamos a diseñar, trabajar, estructurar, todas las cosas que tienen que ver con el desarrollo de menores. Y yo creo que me dedico a menores por vocación. Yo sé que seguramente muchas de las cosas, los triunfos y los logros, no saldremos en las cosas. Lo que nos dedicamos a menores, sabemos que es así. Pero eso es lo que menos nos interesa. Yo creo que a pesar de la pandemia y de estar parados, hemos ido construyendo cosas que ya están firmadas, que están en el papel y que se van a consolidar, estoy seguro, en el tiempo. Y que la historia y los resultados dirán de si hicimos bien o hicimos mal. Y gracias, gracias de verdad por el apoyo, por el espacio. Y gracias.